También me voy a traer internet ahora. Sí, súper mal. Muy, muy buenos días. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Me encanta, me encanta de verdad estar en comunicación con ustedes. Ya saben que lo pueden hacer a través del 682-3450, 619-688-2000. Y me encanta porque, bueno, ya están llegando los comentarios de protesto por el tema de entrada. Bueno, la intención es darles a conocer algunas otras canciones con las que también me parece muy padre y que de alguna forma me identifico en la vida. Pero bueno, está bien, está bien. Creo que soy la primera en reconocer cuando hay ciertas cosas que nos gustan en la vida y que también de alguna forma como que se nos vuelve medio costumbre, ¿no? Entonces, bueno, ya los tenía acostumbrados a esta canción de LP, Lost on You. Hoy les hemos puesto la versión en violín. Que créanme lo que es una canción que cuando yo la conocí hace ya, pues, como un año, ¿no? Más de un año que casi desde el principio de este programa. Era una canción bastante como diferente, ¿no? Bastante extraña. Casi la gente no la conocía. Y hoy puedes encontrar tantísimas versiones en internet, desde versiones en español, versiones en violín, versiones en salsa, ¿no? Que es la otra que nosotros tenemos también para ustedes. Entonces, bueno, aquí estamos para compartirles. Y el día de hoy también estamos como todos los días para platicar acerca de esos temas que tú quieras comentarnos. Temas de sexualidad, temas de pareja, temas del que tú quieras preguntar. Recuerda que tienes nuestro teléfono 682-3450-619-688-2000. Ambos son la forma en la que puedes comunicarte vía telefónica. Pero también tienes nuestro WhatsApp, que está exclusivamente para ti. Y este WhatsApp es el 664-123-6969. Recuerda que nosotros sugerimos un tema, pero verdaderamente eres tú quien puede decirnos cuándo o qué es lo que quieres que platiquemos. Así es. Sin embargo, como todos los días, pues quiero empezar, quiero empezar con esto que te sugerimos que hagas para que incrementes tu placer y tú en tu vida erótica. Hoy es viernes y hoy nos toca la posición de la semana. Y bueno, esta es una combinación entre la posición y una tarea. Y se llama espejito, espejito. Para esta necesitas tomar un tubo o un envase de lubricante y sentarte frente a un espejo de cuerpo completo. Y entonces, empezar a jugar. Puedes empezar dejando caer el lubricante sobre tus pezones, sobre tus senos. Jugar con ellos después de alizar las manos. Puedes pellizcarlos, apretarlos, acariciarlos. Averigua qué es lo que te gusta y quizá después tomes más lubricante. Lo puedes esparcir en tu vientre, en tus modos internos, poco a poco, sobre tu vulva. O bueno, si eres hombre, sobre tu pene, sobre tus testículos. Y es importante que te acaricies y que busques cuáles son esos espacios, cuáles son esas sensaciones que te gustan, que son distintas. Abre completamente tus piernas. Date la oportunidad de mirarte a ti mismo y a ti misma. Y de reconocer esa área que tanto, tanto placer te gusta, que tanto placer te da. Y así puedas encontrar diferentes formas que después compartirás con tu pareja. Da la oportunidad de recorrer tu cuerpo, de descubrir esas sensaciones que finalmente es tu cuerpo. Date la oportunidad y date el regalo y el tiempo de verte, observar. Pero sobre todo de sentir y de aprender de ti mismo o de ti misma. Una ventaja, por supuesto, que es una forma de conocer tus gustos y después puedes compartirlo con tu pareja. Puedes compartir lo que has descubierto o puedes compartir también esta tarea. A esto le llamamos espejito, espejito. Facebook, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. El día de hoy, uno de los temas propuestos es ¿cuándo empezar a tener relaciones sexuales sin condón? Queremos tus opiniones. Pero si tienes alguna otra pregunta que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer. Puedes ponerlo aquí mismo en Facebook o escribirnos un WhatsApp al 664-123-6969. Gracias por las manitas que estoy viendo por ahí. Hoy quedó extraño mi cabello. Es que ya vieron el clima que tenemos hoy. Es increíble. El clima de hoy está intensamente caliente. Y por alguna razón siento que mi boca quedó como chueca. ¿Nos pueden escribir? José Luis Amudio, Facebook no me avisa cuando inicia el video en vivo. Creo que tienes que seguirme. Si no me sigues, creo que no te avisa. Hola Maribel. Creo que nada se dice de las personas que sigues. Me encanta el fútbol. De grande quiero ser futbolista. Estoy esperando a que papá pase por mí para entregar una mercancía. Creo, ¿eh? No sé. Pero la verdad es que no voy a llegar. Unos hombres armados nos seguirán. Una bala me alcanzará. Ya no hay nada que hacer. ¿Será que ya se ve más parejo esto? Ya se ve mejor, ¿verdad? Y ya vieron mi supergrano. Mira el supergrano. Vamos a ver si la maravilla del maquillaje lo desaparece. Yo no sé de tanto, ¿verdad? Ya se tapó un poquito el grano. Eso llama más mi atención que cualquier cosa. Desde Toluca nos están viendo. Fíjate que hoy estaba escuchando a Fernanda Tape en radio. Y bueno, ¿qué habla?